Pasa a la vista de todos, es un negocio muy lucrativo, un contrabandista incluso puede duplicar su inversión. En Bolivia el litro de 10 el subvencionado está a 3.75 bolivianos. Los contrabandistas trasladan el combustible a Perú y ahí lo venden a 2.90 soles, eso equivale a 6.80 bolivianos. Eso es contrabando. ¿Y por qué optan por este negocio ilegal? En Perú el carburante no está subvencionado y los usuarios deben pagar 4 soles por litro, eso equivale a 8.60 bolivianos. Sobre la avenida Cultura, en Desaguadero, así se contrabandea el combustible subvencionado de Bolivia. Un tujil tengo. A metros del puente fronterizo de Desaguadero están estas casetas. Entre calaminas y piso de tierra se esconden depósitos de diésel boliviano. El combustible está camuflado, lo distribuyen en galones de 4 litros. Una familia entera opera el negocio. Los tanques traemos, con motos se conectan el motor. Ah, manguera y motor, ¿le conectas y con eso sacas? Sí, sí, sí. No, ya, yo pensaba que estabas con tráiler. Hace falta caminar unos metros por la avenida Cultura, en Desaguadero, del lado peruano, para ver los bidones vacíos. Se vende petróleo, o sea, diésel boliviano. A estas organizaciones no les importan los controles militares bolivianos. De noche no las pasamos por el bote. Ahorita puedes meter por el bote. Ahora, un motor rápido tienes que agarrar para que te meta el bote. Telepaís Investiga logró identificar dos métodos de los contrabandistas para pasar el diésel subvencionado. El primero es por el río de la zona. Por aquí la tisqueta te vuelves, te paras adentro. Ya debías avanzar, pero si no va a ser mañana no me voy a hacer pasar. El segundo es por el puente fronterizo. Algunos camiones con placa boliviana están involucrados. Circulan con hasta dos tanques llenos de diésel subvencionado. Los contrabandistas peruanos tienen listo un motor y una manguera con la que chupan todo el combustible para revenderlo. Los bolivianos lo venden, pues se trae hasta la montera, de la montera los peores lo compran. ¿Y qué lo traen? ¿En camiones? ¿Cómo lo traen? En camiones lo traen. Sí, tres carros que vienen. Ya viene un tanque, ya vienen, ya vienen, vienen. Por esas casas que están allá, ahí lo hacen. No importa el método que el contrabandista utilice, el precio es el mismo. Pagan 580 soles por 200 litros de diésel boliviano. Ellos lo venden hasta en 800. Una ganancia de 75 dólares por cada turril comercializado. Y el diésel boliviano se vende en galones de 4 litros. Y el precio llega a 21 bolivianos. Es decir, 8 bolivianos menos que el peruano. Es una ganancia de más de un dólar por galón para los contrabandistas. Estos señores están, pues, vaciando sus tanques y no están llegando al destino original como plantea su hoja de ruta. En algún momento, en algún punto en el Perú, como ustedes ven en las imágenes, descargan su combustible. Desde la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, denuncian empresas que mienten en sus hojas de ruta y revenden el diésel subvencionado en Perú. Tres bolivianos a 75 centavos es aquí, ¿no? Entonces, en Perú está siete y algo más de bolivianos. Por eso, precisamente, deben dedicarse a este tema de lo que es del contrabando. Mientras que en territorio nacional se generan largas filas, en Perú se ven columnas de algunos camiones bolivianos descargando el combustible subvencionado. ¿Pero eso en camiones o en qué? Tráileres. ¿En tráiler? Sí, ese tiene, digamos, otro aparte de reservas. La industria es uno de los sectores afectados por la escasez de diésel. Un camión puede llevar hasta dos tanques de 600 litros. Algunos transportistas se quedan hasta con 50 litros de diésel para retornar a Bolivia y entregan el resto al contrabando. Pero el daño a nuestra economía es fuerte, el daño a las reservas internacionales es fuerte. ¿Cuánto se vende el combustible en un surtidor legal en territorio peruano? Hasta casi 16 soles los 4 litros, o sea, 35 bolivianos. Los 4 litros de petróleo, 15. ¿Y tenés? La demanda del diésel boliviano llega hasta Puno, a 150 kilómetros de la frontera. Este minibus blanco partirá en las próximas horas al interior de Perú, llevándose los recursos bolivianos. Un dólar de fuerza, pero más abajo, la vuelta para abajo. Por viaja. Por viaja. Por viaja, puede sacar un dólar más abajo. Según datos del gobierno, hasta el 17 de mayo se comisó 151.000 litros de diésel a nivel nacional. El 80% de todo lo comisado en diésel está en el departamento de La Paz. Estamos viendo, hay un desvío, pues, a la actividad ilícita que está referido a la minería ilegal. Bolivia importa gasolina y diésel. Según los especialistas, el Estado se gastó 1.700 millones de dólares en subvencionarlos durante el 2022. Un subsidio que también beneficia a los contrabandistas, que vieron una oportunidad de ganancia y la tomaron, desangrando la economía del país. Un subsidio que también beneficia a los Estados Unidos.